Hoy es día de fiesta, juega nuestro equipo, estamos de fiesta pues juega el Morel y sé que es un campeón, vamos todos juntos a formar la porra Y bien, sean bienvenidos a Legión Roja y Amarilla, la legión más grande de todo México Y bien, en esta ocasión traemos bastante información del conjunto Roja y Amarillo Y no solo de él, también traemos información de los otros conjuntos michoacanos y en su experiencia en Liga Premier Porque sí, también vamos a abarcar a los demás conjuntos michoacanos Bien, para empezar, vamos a empezar con Atlético Morelia Y es que después de la victoria que consiguieron ante el conjunto de Alebrijes de Oaxaca En la cual, pues bueno, no fue un partido así que dijeran muy interesante y que consiguió el 1 por 0 a favor Y pues la victoria Bueno, pues el Estadio Morelos ya se está preparando para recibir a los Dorados de Sinaloa Y es que en este partido en el cual van a recibir a los Dorados de Sinaloa El Estadio Morelos, su pasto ya luce en un mejor aspecto De hecho, el aspecto del pasto del Estadio Morelos de hace unos meses a la actual se ve bastante bien ¿Por qué se tuvo que hacer este trabajo de remodelación? Muy sencillo Porque con la salida de Grupo Salinas y Monarcas Morelia El pasto del Estadio Morelos por la parte inferior se veía amarillento Y a la hora de empezarlo a cortar, pues se veía de una forma bastante fea Por lo cual, en este caso, el conjunto rojo y amarillo Liderado por José Luis Higuera Decidieron cambiar todo el pasto y volverlo a instalar De hecho, el pasto va a recuperar ese tipo de alfombra como ya existía Debido a que la empresa encargada del pasto del Estadio Morelos Es prácticamente la misma empresa que se encargaba del pasto cuando existía Monarcas Con lo cual, podemos asegurar que va a ser otra vez el mismo tratamiento Y va a volver a ser la mejor cancha de todo el país La mejor cancha de todo México En otras cosas, hay un jugador suspendido de Atlético Morelia ¿Por qué? Muy simple Por la lesión que generó contra un jugador de Cancún FC El castigo fue un poco fuerte Fueron 5 partidos Ya se han concluido 2 partidos Que fue el partido contra Lebriges y el partido contra Tampico Con lo cual, le faltarán 3 partidos de suspensión a este jugador Y estamos hablando del jugador Y estamos hablando de Diego Martínez Mediocampista del conjunto rojo y amarillo El cual tuvo una llegada muy fuerte según un jugador del Cancún FC Con lo cual, se fue varios partidos suspendidos Aunque no es el único que se va suspendido También se va el que metió el gol en el último partido Para empezar, estamos hablando de... Estamos hablando de Gael Ramírez Este jugador se fue expulsado Porque sacó el banderín cuando metió el gol Bueno, pues es que se puso afónico Porque no había marcado gol en ninguno de los últimos partidos Contra el conjunto rojo y amarillo A pesar de que se la pasaba presionando y presionando Bueno, pues no metía gol Con lo cual, terminó, pues valiendo Valiendo Y pues, este, lo metió Y pues este jugador se puso súper alegre Agarró, sacó el banderín del estadio de los Alebrijes de Oaxaca Con lo cual, pues le dieron la tarjeta roja de expulsión Pero pues bueno, esto es una sanción más pequeña Con lo cual, pues solo un partido se perderá De momento, la cancha del estadio Morelos Yo les puedo decir, muy bonita ya está O sea, muy bonita la cancha La verdad es que me gusta mucho como lo dejó el nuevo conjunto Y pues no es lo único Sino también ver mejoría en Arana Ver varias cosas que el Atlético Morelia se está proponiendo Y que tener el nivel de un equipo de Liga MX Para máximo el siguiente torneo Algo que me hace pensar mucho En por qué tanto esfuerzo en tener un nivel de primera división Si no hay ascenso Pero bueno, hay que esperar a ver Qué es lo que pueda suceder en estos encuentros Ahora, vámonos a otro tema Que a mucha gente no le va a gustar Mucha gente, sí, porque va a estar nostálgica Al igual que yo me puse nostálgico cuando descubrí esto Y es que a ver, antes de esto, bueno También el Cefon, en este caso el centro de formación monarca Monarcas Morelia Pues acaba de dejar de existir Así como lo escuchan, ya prácticamente Sacaron todo de monarcas Aunque aún falta recuperar en este caso los imperios Los cuales Mazatlán FC no los tomó Falta recuperar los imperios monarca Que están distribuidos alrededor de todo el país De hecho creo que aquí en el Edomex hay uno Pero la verdad es que no sé Pero bueno, estos están distribuidos alrededor de todo el país Eso todavía falta recuperarlos Pero de momento, el centro de alto rendimiento Pues ya lo han recuperado Y ahora, en vez de llamarse Cefon, se va a llamar Cefocar En este caso, bueno, que es lo que significa Sede Sede formativa De Canaria Así es como le están llamando A este nuevo centro La verdad es que va a ser un centro Es el centro de alto rendimiento Que está ahí en Morelia La verdad es que yo lo veo muy bien Para que ya el Atlético Morelia Empiece a tener su cantera Porque de momento Atlético Morelia jugaba con lo único que tiene Y sin cantera Y entonces ahorita ya van a empezar a tener cantera Y muy posiblemente van a recuperar toda la cantera que Monarcas dejó Y No, y de ahí es donde sale la siguiente noticia Y es que bueno, pues yo navegando ahí Investigando un poco del Cefon y todo este tema Me di cuenta que salía la página de Monarcas Decidí cliquear Y adivinen qué Yo me esperaba que me iba a salir en este caso El comunicado oficial Para la devolución de los bonos Monarcas Pero no Me redirigió directamente a la página del Cefon Después me puse a navegar por la página de Monarcas Y me sorprendió que aún siga vigente El dominio sigue vigente La página sigue activa Por lo cual es lo único que Mazatlán no cambió Es algo muy extraño Yo pensé que Mazatlán iba a quedarse con toda la página que era de Monarcas Incluso Pues prácticamente todo, ¿no? Pero no, la página sigue activa El dominio sigue en pie Y pues me sorprendió bastante Y les puedo decir Hay cambios en la página No es como que hayan cambiado toda la plantilla Porque por ejemplo Si te metes al nivel de plantilla Pues te van a salir todos los jugadores Con los que venían jugando Monarcas Sosa, Aristegueta Sansores y demás Te salen todos los jugadores Sin embargo Si tú te vas al apartado directiva Ahí es donde está el cambio ¿Por qué? Porque en el apartado directiva Ya salía Mauricio Lanz Como presidente del conjunto Rojo y Amarillo En este caso Como presidente de Monarcas Morelia Pues el cambio Es de que han retirado a Mauricio Lanz De... En la página Solo en la página No es que esté pasando en Mazatlán Pero de la página de Monarcas Han quitado a Mauricio Lanz Y han vuelto a poner a Álvaro Dávila Y no solo eso Cuando Héctor Lara Anunció su salida Del conjunto rojo y amarillo También lo quitaron de ahí Y pusieron al que iba a ser El nuevo Eh... El nuevo este... Eh... Que diga Mauricio Lanz Cuando Héctor Lara Dejó el conjunto Pues pusieron al nuevo Pues también Héctor Lara Y Álvaro Dávila Perfilan en este apartado De la página de Monarcas Con lo cual Aquí hay algo bastante extraño Porque de hecho Para los que me sigan en Instagram Que por cierto Vayan y síganos en Instagram Legión Roja y Amarilla Eh... Arroba Legión Roja y Amarilla Eh... Ahí podrán encontrar Que estuve subiendo varias publicaciones Porque yo subí Que pues si alguien quería Porque por ahí hay todavía resúmenes Notas del Monarcas Pues si quieren ahí Les dejaré también aquí el link En la descripción Para que vayan y visiten La página de Monarcas Se pongan un poco nostálgicos Y demás Porque al final Sea como sea Nos dio muchas alegrías Pero no es lo único Relacionado a Monarcas Ya que en esta semana Eh... Para los que no sepan Sebastián Sosa Se va a ir al Independiente de Avellaneda En Argentina Y pues como es el único jugador Que todavía Este... Soltaba empatía Hacia Monarcas Bueno no es el único Ya que el Yuka Sanzores También Hay varios jugadores Que todavía tienen empatía Hacia Morelia Y hacia Monarcas Que todavía en ocasiones Llegan a postear algo Entre ellos estaba Sosa Entonces Nosotros decidimos Mandar un mensaje De apoyo a Sosa Y bueno A la hora de escribir El nombre Monarcas Morelia Me salió Que podía etiquetar A una cuenta Llamada Arroba Fuerza Monarca Decidí hacerlo Y pues continué Como comúnmente Si así Lo hago siempre Entonces Terminé la publicación Lo publiqué Pero me quedé picado Porque me dejó Poner el Arroba Fuerza Monarca Si es que antes No me dejaba etiquetar Arroba Fuerza Monarcas Y si lo hacías A la hora de cliquear Te redirigía A una página en blanco Así que cliqueé Y adivinen que Me mandó a la cuenta oficial De Monarcas Morelia Y no estoy hablando De que me mande A la cuenta oficial De Mazatlán FC No Literal me manda A la cuenta oficial De Monarcas Morelia ¿Cómo sé que es la oficial? Porque prácticamente Es la misma información Que la cuenta de Instagram De Monarcas Siempre había tenido Y de hecho Me di cuenta de esto Cuando empecé a ver Que te mandaba Los links de Twitter Que en este caso El Twitter Si todavía te sale Como cuenta inexistente Y te mandaba El enlace De la página web A la cual te mandaba Y te pone En este caso El comunicado De la recepción De los bonos Monarca Les digo Esto si lo hacíamos Hace unos meses Te salía Este Una cuenta así Totalmente sin información Nada más te salía El nombre Monarcas Morelia Y no te salía Ninguna imagen Y ahora si te sale La imagen del conjunto En este caso Te sale el escudo De Monarcas Como ya se venía haciendo Desde hace varios días Y más aparte Te sale la información Te sale la información Del estadio Morelos Te sale prácticamente todo Tampoco es que te salgan Así publicaciones Publicaciones Es así Todavía no hay Pero si tú ves Ahí abajo de la cuenta En la descripción Te sale información De lo que Como venía siendo Monarcas Morelia No sé si alguien Más esté atrás De esta cuenta Aunque yo lo dudo Eso sí Les puedo decir Que la cuenta No está verificada Esto es por los Pocos seguidores Que tiene De hecho Es algo Que pues sí Pasó Cuando dejó De tener seguidores De esta cuenta Pues dejó De estar verificada Pues es lo mismo Pasa con esta cuenta De Monarcas No está verificada Por los pocos Suscriptores Que tiene Bueno Los pocos seguidores Pero si llegase A tener los mismos Seguidores de Monarcas Se verificaría La página Con lo cual Se me está haciendo Bastante raro No sé si haya Más cuentas Que estén regresando Porque parece Que están regresando Las cuentas de Monarcas Les digo Se me hace muy extraño Que en la página De Monarcas Hayan cambiado A Mauricio Lanz Y pongan a Dávila Y Héctor Lara Regrese a estar En la En la Página de Monarcas Cuando pues todos sabemos Que esto ya está actualizado Como lo último Que vimos Y si ustedes navegan En la página Pues verán Que están todas Las últimas notas Que sacaron De Monarcas Lo último Que se sacó De Monarcas Sigue estando En la página web Algo que Pues a mí Siempre me gustó De la anterior Directiva Que tú ya Esa es la página Tanto de Facebook Instagram O Twitter Y esta página web Y que en cualquier momento Tú te pudieras meter A leer notas A ver cosas del equipo Eso sí Los links A los canales En el caso Del canal De YouTube Tú le clicas Y te mandas Te redirige A este A una página Que no existe Y el video Que está ahí Pues es un video Del Mazatlán FC Porque es todavía La cuenta A la que está Se podría decir Asociado Pero si tú Clicas en el link No te va a mandar A ningún lado Cuenta de Instagram Te manda la cuenta Anteriormente mencionada La cuenta de ArrobaFuerzaMonarca En Instagram En Twitter Te redirige A una página Que no existe Y en Facebook Prácticamente Te redirige A la página Del Mazatlán FC Entonces Me sorprende Que esté esta cuenta De Instagram Y me sorprende eso Ahora Hay que esperar A ver si no regresan Más cuentas En el futuro Está unado A que hace Que en julio O en junio Va a haber Cambios de franquicias Otra vez En la Liga MX No solo en la Liga MX Sino en la Liga de Expansión También puede que haya Algunos cambios de franquicias Va a haber un revoltijo Otra vez En la Liga MX Va a haber cambios de franquicias Y eso ya es más que un hecho De hecho La franquicia Que ahorita Es la más sonada Es la franquicia Del Querétaro Que se va a estar mudando A la Ciudad de México Al Estadio Azulgrana Para convertirse de gallos En potros Y ser los potros Del Atlante Y en el caso También han sonado Rumores del Atlas Y del Puebla Del Puebla Cuando Monarcas Morelia Se mudó Que salió de Michoacán Y se fue a Mazatlán En ese mismo instante Empezaron a sonar Los rumores De que el Puebla Sería el conjunto Que estaría Porque Puebla Era el conjunto Que se había decidido Que se fuera a Mazatlán Pero por temas De que en Mazatlán No quisieron al Puebla Se decidió Llevarse a Monarcas Y es que Si se dan cuenta O sea Monarcas A pesar de todo Fue uno de los Era el equipo Conceptido de Grupo Salinas Yo no sé por qué Desaparecer a Morelia O sea Si Morelia Si tenía apoyo O sea Morelia si generaba A los Salinas Aunque ellos digan que no A los Salinas Morelia si generaba Mucho dinero Si nos damos cuenta Mayor asistencia Que al Estadio Morelos Que al Estadio Azteca Por Cruz Azul Venta de Jerseys Se vendían bastante bien O sea No es que se vendiera poco Se vendían las chamarras De hecho yo Por ahí Estuve juntando Para comprarme Una polo Del Monarcas Porque me gustaban mucho Las polos del Monarcas Se veían bastante bien Y Todo esto Entonces Que los Salinas Vengan y digan Que no generaba Es algo Contradictorio E ilógico Y les digo Entonces sonó El rumor De que Puebla Se estaría mudando A Morelia Para cubrir el hueco Y que Si la franquicia El estado Que se quedaría Sin fútbol profesional Sería el Puebla Desafortunadamente Puebla Últimamente Y esto es por culpa Más de los Salinas De que no le invierten A sus equipos No es como Televisa Que tiene a la América Y cuando tuvo al Necatsa Le invirtieron Mucho dinero Para que Necatsa Y a la América Fueran campeones Varias veces No Salinas Piensa que nada más Es comprar el equipo Y ya Que solito gane títulos Pues no Obviamente que le tenían Que invertir En jugadores buenos Vimos que con Monarcas En ocasiones Si invertían Pero en ocasiones No Y pues eso fue Creo que el problema Por el cual Después le dejaron invertir Y que pasa Monarcas Iba a ir al descenso Que pasa Tuvieron que pedirle Apoyo a la afición Y la afición Respondió Entonces Creo yo que con Monarcas Si fue un tema Muy Muy malo Lo que hicieron Pero Les digo Puebla A pesar de todo Puebla está muy mal Puebla hace cuenta Que no califica Una liguilla Salinas no le invierte Y más aparte Este La afición Ha ido abandonando Al equipo Poblano Hay afición Si la hay Pero lo han ido Abandonando Cada vez más Cada vez veo más Vacío El estadio Cuauhtémoc Con lo cual Podría darse la posibilidad De que Puebla Este cambiando de franquicia Y mudándose a Morelia No es un hecho Y de hecho Lo dudo bastante Dudo bastante Que esto suceda Porque de hecho Puebla tiene un estadio Bastante bonito El Cuauhtémoc Es uno de los estadios Más modernos Y más bonitos De todo México Pero Bueno Si dejaron al Morelos Que era la mejor cancha En su momento De todo México El mejor sistema hidráulico Y prácticamente Un estadio De primer nivel Lo dejaron Que se fuera Liga de Expansión No me sorprendería Que lo mismo Pasase con Puebla Entonces Pues si por ahí El próximo año Va a haber cambios De franquicias Posiblemente La Liga de Expansión Incluso se extienda A 18 equipos Con lo cual Dos equipos De Liga Premier Llegarán a Primera División Yo de Liga Premier Quien quiero ver Quien quiero ver En la Primera División A En este caso La Liga de Ascenso MX O la Liga de Expansión Pues yo quisiera ver A Los Tecos Irapuato Y La Piedad Son los tres equipos Que yo propondría Para que los llegasen A certificar Para que sean De mínimo De Liga de Expansión Digo Ya de Liga de Primera División Pues por ejemplo Los Tecos Y Irapuato Irapuato Pues si remodela su estadio Pone butacas nuevas Iluminación nueva Podría ser de Primera División Fácilmente 35.000 espectadores Prácticamente lo mismo Que el Estadio Morelos Igual que el de Los Tecos 30.000 espectadores Y el de Los Tecos Si tiene buena iluminación Tiene butacas nuevas Prácticamente Entonces Podrían ser de Primera División Claro que si Y La Piedad La Piedad Es un tema Más complicado Porque La Piedad Necesitan poner butacas Necesitan remodelar Esta El El alumbrado Y más aparte Necesitan ampliar Un poquitito más El estadio Para que la capacidad Sea para mínimo 20.000 espectadores Ya que actualmente Cuentan con Un poquito más De 15.000 espectadores Con lo cual Pues si le hace falta Un poquito al estadio Juan N. López En ese aspecto Pero aún así Si podría ser una Parte de la Liga De Expansión No tendría mayor Complicación Porque vemos Que por ejemplo El estadio Tlahuicole De los Coyotes De Tlaxcala Tiene capacidad Para 7.000 A 10.000 Espectadores Entonces Por ahí Los Coyotes De Tlaxcala Pues no tienen Un buen estadio El Tlahuicole El estadio En Tepatitlán También La misma situación Entonces Pues si ¿Por qué no La Piedad? ¿Por qué no Los Tecos? ¿Por qué no El Irapuato? Si tienen Prácticamente Todo para hacer De esta liga Entonces Pues en ese aspecto Creo yo Que esos equipos Podrían llegar A conformar Los 18 clubes De la Liga De Expansión Porque puede Que llegue a ser De 18 clubes Ahora ¿Que puede que Allá se muden Franquicias? Si Franquicias De la Liga De Expansión Que veo Temblorosas Bueno Las que si Obviamente Que jamás Van a cambiar Van a ser El Tampico Los Alebrijes Los Leones Negros Y los Dorados De Sinaloa Pero de ahí en fuera Díganme ¿Creen ustedes? Bueno y el Atlante Pero de ahí en fuera ¿Creen ustedes? Bueno tal vez también Cancún Pero de ahí en fuera Venados Correcaminos Entonces los demás equipos Que conforman La Liga de Expansión ¿Creen ustedes Que si van a tener La solvencia necesaria? Siendo que en ocasiones Se tienen que mover De punta a punta En el país La verdad es que Yo lo veo complicado En el caso de Morelia Y del Atlante Pues la tienen más fácil Porque están en la parte centro Pero De ahí en fuera Los demás Hay unos Que se tienen que mover De punta a punta Del país Con lo cual Pues puede Que se puedan dar Cambios de franquicias En la Liga MX Está confirmado De momento Que si puede que haya Y el que más probabilidades Tiene Es el Querétaro Y los rumores Que han sonado Que uno lo veo complicado El Atlas Y el otro Es el Puebla El Puebla Si puede cambiar De franquicia Y conociendo A los Salinas Esos güeyes Les valen madres Se los puedo decir Eso si Creo que esta vez Si respetarían Las redes sociales De el conjunto Del Puebla Esperemos que suceda Que mínimo Les dejen un recuerdo De lo que fue La Franja del Puebla Pero si no Híjole Pero no Les digo yo Si creo que si Y en caso de que Se lleguen a convertir En Monarcas Morelia La van a tener complicada Van a tener que hacer Un montón de marketing Y van a tener que convencer Demasiado a la afición Incluso van a tener que firmar Ante toda la afición Que no van a mover La franquicia Porque de verdad Que creo que la afición De Michoacana No los va a apoyar Y en mi caso Pues tal vez Yo no lo apoyaría Al menos que de verdad Hicieran mucho Para convencer A la afición De Morelia Tal vez Pero yo de momento O sea Si quiero mucho A Monarcas Monarcas fue parte Fundamental De todos estos años En el fútbol De nuestra vida Pero Pues así que digan Que regrese Salinas Con él Pues va a estar complicado Va a estar complicado Que nos gane Y pues va a tener Que hacer mucho marketing Va a tener que hacer Mucha cosa Con tal de que Monarcas Si lo regresa Se quede Y les digo Si van a respetar Las redes sociales De Puebla Porque pues Esta es una cuenta Totalmente nueva Fuerza Monarca En Instagram Es otra cuenta Que están sacando Entonces pues si Yo diría Que si lo van a respetar Otras cosas Pues bueno Pues ya se jugaron Las primeras jornadas En la Liga Premier Y pues como sabemos Hay varios equipos De Liga Premier Michoacanos El único equipo Michoacano Que está más Más abajo Es en este caso El equipo De Este El Real Valladolid Que va a usar El estadio Histórico El Olímpico Estadio Que está El Olímpico Estadio Venustiano Carranza Este estadio Pues sabemos Vemos que fue Durante años Este Parte del Atlético Morelia Y de lo que fue Monarcas Morelia En su momento Fueron bastante Tiempo casa De estos conjuntos Después se mudaron Al Estadio Morelos El nuevo y moderno Estadio Morelos Y ya sabemos Todo lo que ha vivido El Morelos Actualmente Pues este estadio Lo mismo Es un estadio Histórico Para el Atlético Morelia Ahí se consiguieron Los dos primeros Ascensos Del equipo Que en este caso Fue el ascenso Del último ascenso Fue en el 81 Y de ahí Se vivieron tantos años Otros tantos años Ahí Y después se mudaron Al Morelos Pues bueno Este es el único conjunto De ahí Pero esta liga Todavía no parte La que sí Ya partió Es la liga De Liga Premier Donde pues ya Tuvimos los enfrentamientos De En este caso El conjunto De El Zitácuaro Contra el conjunto De los aguacateros En el cual Los aguacateros Cayeron Derrotados 3 a 0 Ante el Zitácuaro La verdad es que Aguacateros De Uruapan A pesar de que Pues Prometen mucho En redes sociales No los veo fuertes No los veo sólidos Eso sí Ayudaron a demostrar Que Morelia Tenía bastantes Decadencias Con Arana Pero De ahí en fuera Pues Morelia Sabemos que le ganó 4 a 2 Y después Tuvieron un amistoso Con La Piedad Y La Piedad Les terminó dando Un baile 3 a 0 Y ahora El Zitácuaro Ya en la jornada 1 Les acaba de volver A meter Otro baile 3 a 0 Y el único conjunto Que en este caso No jugó Fue el conjunto De Los Reboceros De La Piedad No sé por qué razón No jugaron Pero bueno Pues los Reboceros Esta vez No salieron a jugar Pero bueno Esta semana Sí Y de hecho Los Aguacateros Ahora sí En la jornada Nos demostraron Parte de Buen juego Y ganaron 3 a 0 A Los Azores Así que Pues bueno Y ahora despertó El conjunto De Aguacateros Y los pioneros De Cancún Derrotaron 3 a 0 Al Zitácuaro Y a falta De que El partido De Los Reboceros De La Piedad Contra el Durango Se juegue Pues Estoy grabando Este video Bastante temprano Pues ese ya Después lo daremos Daremos la Premisa En este caso El partido Va a ser Entre Los Reboceros De La Piedad Contra Durango El partido Se llevará a cabo En el Estadio Juan N. López Las posiciones Pues de momento En el Grupo A Se encuentran así Colima Lo lidera En segunda posición Están los Mazorqueros En tercera posición Atlético Saltillo En cuarta posición Durango En quinta posición Los Leones Negros Perdón por lo anterior En la sexta posición Están los Tecos En la séptima posición Están los Mineros De Fresnillo En la octava posición Están los Reboceros De La Piedad En la novena posición Están los Tuzos En la décima Los Cimarrones Premier En la onceava Atlético San Luis Premier Y en la doceava Los Gavilanes En el Grupo B Se encuentran en primero lugar Los Cafetaleros De Chiapas Sí Todavía existen los Cafetaleros Los bajaron de división O sea Ya vieron todo el cambalache ¿No? Cafetalero Se convierte en Cancún Pero Cafetalero Se baja Al final Sí hubo ascenso Y descenso Si se dan cuenta Ascendió Mazatlán Descendió Monarcas En la liga de ascenso Zacatepec Eso sí desapareció Y descendió Cafetalero Se convirtió en Cancún Pues así fue Como pasó todo esto ¿No? Está Está bastante chisoso Entonces Cafetaleros Lo lidera Es un conjunto Que lo veo Sólido La verdad es que Está Está sólido Segunda posición Están los Cañoneros En tercera posición Deportivo Dong 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 Interplaya En cuarta posición Quinta posición Está el Zitácuaro Sexta posición Están los Pioneros De Cancún Séptima posición Están los Aguacateros Octava posición Y Cruz Azul Hidalgo Novena posición Cuautla Décima posición Irapuato Oncea posición El Cafesa Docea posición Azores Y trecea posición Los Ciervos Así es como va La Liga Premier Si no me equivoco En el Grupo A Son los que sí Tendrían posibilidades En caso de que regresase El ascenso Y el descenso O en caso de que sí Les vayan a dar el ascenso Algunos conjuntos Para conformar Dieciocho equipos En la Liga de Expansión En este caso Esto Este En el Grupo A Son los que sí Podrían llegar a ascender Del Grupo B Todavía no Pero si se esfuerzan Puede llegar a pasar Entonces pues sí Así es como van Estas Ligas De momento Pues A esperar A ver Qué es lo que hace Reboceros de la Piedad Que yo espero que haga Bastantes cosas buenas La próxima jornada Entonces que Que logre Varias victorias Y que Pues sea uno de los equipos De Liga Mínimo De Expansión Y que Hagan el derbi Michoacano Entre los Reboceros de la Piedad Contra el Atlético Morelia Estaría bastante Bastante y bastante bueno El partido Pero de momento Hasta aquí Lo vamos a estar dejando Ya les traje Información De Monarcas Les traje Información De la Liga Premier Y les traje esto Ah por cierto En estos días Vamos a ver Si podemos hacer Passion Day De estos Partidos De los del conjunto Desde el partido En este caso Sería desde el partido De Preparación entre Los Reboceros de la Piedad Y Aguacateros Y el de Zitacuaro Contra Aguacateros En el que cayó Actualmente Zitacuaro Y este de los Reboceros de la Piedad De momento Les podría decir Que el partido Entre los Reboceros de la Piedad Y el partido Contra Aguacateros Contra Aguacateros Este Si les puedo Tal vez Traer Passion Day ¿Por qué les puedo Traer Passion Day De estos partidos? Muy sencillo Porque ya hemos visto Alguien que los transmitió Y este Y hablamos con él Y este partido Podría venir Gracias a los Rucomentarios Futboleros De verdad Vayan a seguirnos A su página Bastantes buenos Comentaristas Me gustó La La transmisión Del partido Que hicieron Entre el conjunto De Los Reboceros de la Piedad Contra el de los Aguacateros Que fue en el estadio Juan N. López Y gracias a ellos Podría llegar Este Passion Day Y ahora si No me queda nada más Que decirles Que si les gustó Denle like Dislike Suscríbanse Suscríbanse Dejen sus comentarios Buenos Dejen sus comentarios Malos Yo no se los voy a impedir Por nuestra parte Unancha a la legión Más grande De todo México Y nos vemos Después Después